El ministro de Economía y Finanzas, Virgil Castilla, señaló que la superintendencia del mercado de valores tendrá un trabajo más arduo con la flexibilización del mercado de capitales. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno mixto siguiendo una tendencia a la baja, en línea con los mercados internacionales. Es así que el índice general de la Bolsa Local descendió en 0.64%, cerrando con 15.959,73 puntos. Asimismo, el índice selectivo cerró con una pérdida de 0.2% para cerrar con 24.317,82 puntos. Por su parte, el índice nacional de capitalización, el Inca, bajó también 0.48%, cerrando con 91,35 puntos. Y finalmente, el índice de buen gobierno corporativo cerró con una leve alza de 0.02% para cerrar con 148,08 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas seguían con las que sufrieron un mayor descenso. ¡Gracias! ¡Gracias! Durante la jornada de hoy se negoció un total de 13.54 millones de dólares en renta variable, siendo la acción más negociada de la sesión Intercorp Financial Services, con un total de 5.27 millones de dólares. El precio de los metales preciosos cerró en terreno positivo luego que la información macroeconómica publicada en el día mostró un aumento menor al esperado en los empleos en Estados Unidos. En cuanto a los metales industriales, el precio del cobre no mostró ninguna variación durante la jornada. No obstante, los inversionistas se encuentran a la espera de nuevas noticias de la mina de Freeport McMoran en Indonesia. Luego de que se suspendieran las operaciones tras el accidente ocurrido hace unas semanas atrás. Respecto a los metales preciosos e industriales, vemos a continuación la siguiente cotización. En cuanto al petróleo, el precio del crudo West Texas Intermediate aumentó en 0.46% para cerrar en 93,74 dólares el barril. Luego de que la EIA publicara un informe en el cual se menciona que los inventarios de crudo disminuyeron en la semana que culminó el 24 de mayo, a pesar de que los inversionistas esperaban un aumento y luego de que se produjera un incremento en la producción de las refinerías. Mientras que el Brent de Londres cayó en 0.35% para cerrar en 102,88 dólares el barril. A continuación tenemos el tipo de cambio y la cotización del dólar. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Nueva York cerraron la jornada en terreno negativo, debido a la preocupación de los inversores por un imposible fin en el corto plazo del programa de estímulos de la Reserva Federal. A continuación tenemos el resultado de la jornada de hoy de los índices de Wall Street. Por otro lado, los principales índices latinoamericanos cerraron la sesión con comportamientos negativos. Es así que el índice OESPA del Brasil reducedió en 2.18%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile descendió en 0.15%. Por otra parte, el IPC de México disminuyó en 1.29%. Finalmente, la Bolsa de Colombia con su índice IGBC bajó en 0.45%. El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, informó que el proyecto de ley de reforma del mercado de capitales significaría un nuevo reto para la regulación de la superintendencia del mercado de valores, dado que se flexibilizarán los requisitos y exigencias con el objetivo de atraer más empresas al mercado de capitales. El ministro explicó que si hoy se pide la publicación de información financiera detallada con la nueva norma, será solo general. También ya no se pagará a dos clasificadores de riesgo, sino basará con solo una. Habrá flexibilidad para publicar los hechos de importancia. Y se establecerán plazos máximos para aprobar el ingreso de una empresa. Por su parte, Lilian Roca, presidente de la SMV, indicó que su equipo va a tener un trabajo mucho más árduo, ya que esto significa que la flexibilización necesita de una regulación fortalecida para que sea un crecimiento sano y ocasione problemas. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Credit Bolsa, asociada a gente de bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No se olviden que si desean tener mayor información, la encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima, www.bvl.com.pe. Y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día de mañana.